En lugar a dudas que el trabajo de las Fuerzas Armadas en conjunto, es decir, el Ejército Nacional que ha dignificado la vida del soldado en la frontera, el CESFRON que depende directamente del Ministerio, del Ministro de las Fuerzas Armadas, el trabajo en conjunto, se ve el trabajo al final de cuentas. Ahora, el General Santo Domingo Guerrero Clase habló de un censo que se había efectuado en la frontera para contabilizar los haitianos que viven en los dos lados, de aquel lado del aguacate, de aquel lado del sombrero, de este lado República Dominicana. Entonces, ese censo ha demostrado que hay gente que vive y que no tiene intención de irse a la capital. Ha aumentado significativamente la presencia de gente que va a vivir ahí del lado haitiano. ¿Hay más haitianos ahora o que antes? Esa es una pregunta. La otra es, la Marina de Guerra, la Armada, ha venido diciendo en los últimos meses la cantidad de haitianos que intentan viajar a Puerto Rico. ¿Cómo llegan esos haitianos a las romanas y a Higüey? Sí, fíjate, tú has dado dos puntos importantísimos. El primero de ellos, ese censo que hizo el Cefron, que para nosotros es importantísimo, no para las Fuerzas Armadas, para la Nación. Porque en ese censo están contemplados todas aquellas personas de nacionalidad haitiana que viven en la franja fronteriza, tanto en República Dominicana como en la parte del lado de Haití. Y eso nos da un resultado bastante elocuente respecto a lo que usted acaba de decir. No es tanta las personas que viven en los centros urbanos, muchos de ellos que viven en la misma zona fronteriza. Ese levantamiento nos da a nosotros, primero nuestras estadísticas, realmente para poder mantener ese control fronterizo debemos saber quiénes realmente residen en la zona fronteriza. Y eso es lo que hemos hecho. Por el otro lado, usted acaba de decir que últimamente, en los últimos dos o tres años, hemos visto un gran aumento de ilegales haitianos que quieren llegar a Puerto Rico, y cubanos también. Lo que pasa es que Estados Unidos, a raíz del terremoto del año 2010, emitió una ley que le da a los haitianos la oportunidad de asistir a un juez en caso de que llegue a territorio norteamericano. Eso es un incentivo. Entonces, por esa razón, hemos tenido que hacer doble esfuerzo para evitar que, documentado, no importa la nacionalidad, lleguen a Puerto Rico. Entonces, pasan a ser exhibidos económicos, igual que lo son los cubanos. Exactamente. Pero fíjate un detalle, y es bueno reconocerlo. Recientemente, el general John Kelly, el jefe del Comando Sur, ante el Congreso norteamericano, reconoció en República Dominicana un esfuerzo extraordinario por el control del narcotráfico y el control de los ilegales en el área del Caribe. Y reconoció en nosotros el líder de la zona, con respecto a las Fuerzas Armadas, en los delitos internacionales que se cometen en el Caribe. A propósito de ese tema, otro de los aspectos que dijo el general Kelly en medio de esa audiencia era cómo casi habían perdido la batalla ante el narcotráfico por la gran cantidad de maneras en las que se hacen los trasiegos ahora. Desde la República Dominicana, ¿qué se hace? Porque pareciera como que estamos perdiendo el apoyo de Estados Unidos para tratar de combatir un flagelo que nos afecta muy de lleno. Claro. Fíjate, nosotros siempre hemos dicho que el trabajo se hace con o sin ayuda de países amigos. Naturalmente. Hemos tenido la suerte, recientemente, de tener un efectivo y una coordinación extraordinaria con Colombia, que para nosotros es el principal país que nos ayuda respecto a lo que es la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Primero, tiene la experiencia de lo que ha pasado en su país. Por la parte de ellos también, es de donde salen normalmente los gofas y a veces las trazas aéreas ilegales. Por esa razón, ellos no salen tan temprano para nosotros poder dar respuesta, no solamente con la costa, sino también con los tucanos. De hecho, todas las semanas, no pasa una semana sin que exista un general colombiano en República Dominicana o un general dominicano en Colombia, como una forma de mantener esa coordinación permanente, naturalmente sin dejar de lado lo que es el apoyo también del Comando Sur, así como también del COSGAR norteamericano, que a pesar de que le hayan reducido un poco el presupuesto, se mantienen apoyando a lo que es la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. El tema del narcotráfico requiere una buena alianza, no solamente con Colombia, sino también con otros países como Venezuela, que también tiene una situación similar a la nuestra. Quisiera que me hablara un poquito de cómo se hace esa coordinación y a la vez, cómo se hace la coordinación con Haití, que también es otro de los países que tenemos muy cercano, el más cerca, y que tiene la misma problemática que nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar con ese tema.